Llega muy pareja la cosa. María Jimena Pereira. María Jimena Pereira, opción 3. Al lado de Aló Puebla. Aló Puebla. Al lado de Raúl Chanta. Oh, Chanta Martínez. Ella es cantante, pero dice que baila. A la espera de Chile, Paraguay. Ella baila rap. María Jimena Pereira, opción 3. La rocha de todos. Esperando la rocha, con María Jimena. Opción 3. ¡Oye, Jimena! María Jimena Pereira, opción 3. ¡Venga para acá, María Jimena! ¡Venga para acá, Rodrigo!